Luz que me ilumine el camino y que me ayuda a seguir Sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír Fuente de amor y claridad es tu mirada de luz Esa luz solo puede ser Jesús Esa luz Rayo duradero que orienta al navegante perdido Fuerza de los pobres y abrigidos, paz de los arrepentidos Brillo en las estrellas y universo de bondad y de luz Esa luz es claro que es Jesús Esa luz Sigo en paz el camino en la vida porque Esa luz es Jesús Eres tú la verdad y la vida lo sé Por eso te sigo Jesús mi amigo Quiero caminar de tu mano en total devoción Mano que bendice y me perdona y calma mi corazón Estrella que nos guía a luz divina es amor Santa luz Esa luz Es claro que es Jesús Esa luz Esa luz Luz que me ilumina el camino y me ayuda a seguir Sol Sol Que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír Fuente de amor y claridad es tu mirada de luz Esa luz Esa luz Luz Solo puede ser Jesús Esa luz 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 Gracias por ver el video Gracias.